Hola, buenas tardes. Vicente Gallarre, sabemos que eres un trabajador por la salud desde hace muchos años y hoy nos convoca la actividad física. Entonces te pido que nos cuentes algunos trucos o el buen hacer para que el alumnado se ponga a trabajar en una actividad física y la mantenga, cuando quieras. Bueno, yo creo que habría dos cosas importantes. Una es intentar aunar los esfuerzos que en los centros desde diferentes sitios se realizan, como puede ser desde las asociaciones de padres, desde las extraescolares, bien programas PIE o programas de cualquier otro estilo, desde los departamentos didácticos y todo eso que se integre en un proyecto más o menos común pero que no solo quede en un proyecto teórico donde nos encontremos con los papeles que dicen que vamos a trabajar muy bien y muy bonito la activación de los alumnos y que les vamos a dar herramientas y que vamos a conseguir qué, sino que luego lleguemos a concretar eso de una manera en el aula y en el día a día. Porque uno de los grandes problemas, como hemos visto en estas jornadas, es el alto grado de sedentarismo con que nos encontramos en nuestra sociedad, con los problemas de salud que eso va a llevar en un futuro no muy lejano y, como hemos visto también esta mañana, en la gran disparidad de tiempo de ejercicio que hacen los chicos y las chicas. ¿Cómo podemos desde los centros educativos intentar influir en ello? Pues yo creo que una de las maneras sencillas es paso a paso eligiendo contenidos y teniendo unos objetivos muy claros. Si mi objetivo no es el rendimiento, si mi objetivo no es evaluar cosas medibles, sino que mi objetivo es conseguir que esos alumnos y sobre todo alumnas ahora y en un futuro tengan gusto por hacer el ejercicio, tengan diversión cuando hacen ejercicio y consigan tener esa rutina que les va a ayudar a ser más felices, a divertirse con sus amigos y de una manera indirecta, pero muy importante, a tener una mejor salud, una mejor condición de vida, tengo que diseñar las cosas así. Entonces, la manera de diseñar es cambiar mi metodología y cambiar mis contenidos. Puedo dar educación física de muchas maneras, puedo darla de una manera, ya vemos, más tradicional, con deportes colectivos, deportes individuales, donde lo que mido son tiempos, pesos, cargas, etc. O puedo hacer cosas mucho más recreativas y divertidas y, sobre todo, combinar las dos. Eso va a hacer que muchos más alumnos se sientan atraídos y con ganas de hacer cosas, que participen de una manera mucho más significativa y, sobre todo, que sean recompensados porque ese esfuerzo, tanto académicamente como personalmente, les está sirviendo. Desde muchos aspectos de ritmo, muchos aspectos de la naturaleza, muchas cosas lúdicas que permiten que la gente se mueva y, además, se lo pasen. Con ese contenido elegido, que no tiene que ser el de siempre, y con una metodología y una evaluación donde valore de verdad que la gente intenta y quiere hacer cosas y se supera y se divierte, a la larga del alumno se está encontrando mucho más participativo, se está encontrando mucho mejor en el área de Educación Física y eso se va a trasladar con esos otros organismos del centro, como pueden ser las extraescolares, a deporte recreativo, deporte no competitivo, que los que lo hacen ya lo hacen en sus clubs y están muy bien, pero aquellos que han sido expulsados de ese deporte tenemos que recogerlos antes de que se pierdan de para siempre en otras actividades que son divertidas y que la gente, cuando se divierte, hace cosas. Muchas gracias. Muchas gracias.